Le gustas cada vez más, te soltas a disfrutar El haber llegado juntos a esta nueva intimidad Recordas tu timidez y tu amor por estrenar Y tus ganas de soltarte a la vida de verdad Creciste mujer, creciste, te soltaste como el viento Liberaste tus sentidos, como lo haces con tu pelo Empeza por tu pelo, soltate con velapón